I break your player, I break your player Afrojack, Buddha, vamos a ver si esto despierta a los Langramis Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas, y fuera de liga Llama a los bomberos, que esto es tan candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capela Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas, no te hagas la guajira Deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo, ahí con una nota Parece que la boca, te sacó la loca Ahora yo aprovecho, y traigo la otra Solo pa' darme cuenta, que ustedes ya son socios Ay, mi madre mira, qué clase de intriga Ella se hace la, la, que la santa amarilla Nosotros somos locos, y ustedes también ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida No te hagas la guajira, yo no quiero